Daylight come and me don't want to go home Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Amables televidentes Los saludamos desde el canal 2 El canal de nuestra gente Hoy de nuevo con nuestro programa estelar Calzando ideas con Rómulo La semana anterior Ustedes pudieron apreciar La primera parte de la entrevista Que estamos realizando con Estefanía Marín La cuarta de los hijos De Don Rómulo Marín La cuarta en el sentido cronológico De mayor a menor Y ella se viene desempeñando Hasta este momento Como la directora de producción De la empresa Y tiene en su cargo 300 trabajadores A mi particularmente me dejó impresionado Porque no es ingeniero industrial No es ingeniera mecánica No es ingeniera electrónica No es ingeniera de diseño Y estudió mercadeo Dos semestres Sabe mucho de zapatos Pero hoy tiene en su cargo 300 trabajadores Así que en esta segunda parte Agradeciéndole que haya aceptado De nuevo la entrevista Voy a comenzar saludándola Y preguntándole ¿Cómo es que lo ha hecho? Usted me dijo Con la comunicación En el programa anterior Pero yo le quiero preguntar Estefanía ¿Cómo seleccionan el personal aquí ustedes? Históricamente ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hacen ahora? Y cómo se explica Que haya tan poca rotación En el personal de producción Bueno Gracias por invitarme Y Nosotros En estos momentos No nos importa De qué trato es la persona En los operarios Nos gusta la gente Que es echada para adelante Que le gusta trabajar Nos fijamos En la actitud de las personas Se les hace normalmente Su examen de médico Y no más Se ponen a prueba Dos meses la persona Hay aprendices Y hay personas Que ya tienen experiencia Pero no somos tan Estrictos No Más estrictos Somos en administrativos Debe tener su Su estudio De saber Qué especialización A qué va En contabilidad En comercial Más estricto En comercial En administrativos Operarios no Ya Pero bueno Entonces llega una persona Aquí Supongamos Si es una persona Que no es bachiller Tiene posibilidad De entrar a trabajar Sí Puede entrar Sí Puede entrar Si es una persona Aunque debe haber Muy pocos ya Analfabetas Funcionales O totales Pero si hubiera una persona Que no sabe De describir ¿Tendría posibilidad De entrar? También Tenemos personas Auditivas Con discapacidades Auditivas Sordomudos Sí señor Ya Bueno Pero entonces La persona llega acá ¿Y cómo ustedes Comienzan a medir Si esa persona Tiene perfil Para volverse Un trabajador De la fábrica? Por la actitud Por las ganas De De Trabajar Madrugan Quieren aprender Quieren que les enseñe más Ponen de su De su Mismo tiempo Para aprender Cosas nuevas Ellos mismos Nos van demostrando Si en verdad Quieren trabajar O no Ustedes aplican Aquella frase De nuestros abuelos El acomedido Come de lo que está Escondido Sí señor Aquel muchacho O muchacha Proactivo O señor o señora Proactivos Que se anticipan A los hechos Si llega una persona Que tiene más de Treinta Cuarenta años ¿Tiene posibilidad De trabajar en Calzado Romulo? Sí también O sea Ustedes no ponen Como techo Que tienen que tener Veintisiete años No señor Aquí tenemos Personas Desde los quince años Con permisos Del ministerio De sus padres Trabajando Ya ¿Cuántos trabajadores Tienen globalmente Romulo? ¿Unos mil? Sí Mil Mil trabajadores Y de esos mil ¿Cuántos están en Producción? Novecientos O sea El noventa por ciento Y de esos novecientos ¿Tienen ustedes Alguna referencia De tasa De estabilidad? Digámosle Más o menos Dos, tres, cinco años De antigüedad Diez años Aquí tenemos Aquí tenemos personas Que llevan Treinta años En la empresa Operarios O sea Es muy poquito La rotación De que la gente Se vaya Dicho de esta manera ¿El que entra a Romulo No se quiere ir de Romulo? No se quiere ir ¿Por qué no se quiere ir de Romulo? Yo creo que por Por el mismo apego Que le da Don Romulo A la gente Porque aquí la gente Se trata muy bien La gente Es muy agradecida Se les ayuda En lo que más podemos Nosotros le ayudamos En En personal Laboral Sentimental En todo Nosotros le ayudamos A la gente Ustedes Le ayudan A la gente Pero no lo hacen Con un Con un estilo Paternalista ¿Qué quiero decir? La persona Viene a trabajar Si no trabaja bien Y viene a llorarte Porque Mire Es que tengo Una necesidad Económica Pero usted ve Que la persona Es holgazana No es acomedida Allí ¿Qué pasa? O si viene una persona Que trabaja muy duro Que quiere Que se le den las ganas Pero es medio torpe No tiene Motricidad fina No asimila Con facilidad El entrenamiento Pero quiere Ustedes ¿Cómo manejan Esas situaciones? Cuando quieren Se les ayuda Cuando tienen las ganas Y no pueden Se les ayuda Cuando se ve Cuando la persona No quiere trabajar Cuando se ve Que la persona No madruga Llega tarde Se quiere ir de primero Nosotros No hacemos nada Se habla Con la persona Se le da una oportunidad Se le habla Se le ayuda Se le pone las personas Para que se capacite Para que Cuando ya la persona Está tan negada Ella misma Se va solita O sea Yo me imagino Que su papá Lo que hace Es Hacer exactamente Lo mismo Que hizo con usted Cuando usted Se fue de su casa La dejó ir Aguante A ver Ella misma Se van solita Porque ven Que todo el mundo Trabaja Y dicen Uy aquí La gente Toda madruga Toda se preocupa Por su producción Y ve que Él es el único Solo Que no está ayudando Que está productivo Él mismo se va La misma persona Se va Nosotros no tenemos Que decirle nada Ellos mismos Ven Que están haciendo Las cosas mal Y que ellos Son así Son así Y no les gusta Surgir No les gusta Trabajar Y se van solitos Yo entiendo Que ustedes Tienen a todo El personal Vinculado Con contrato laboral Si Pero dentro De esa vinculación Laboral Internamente En la producción Tienen algún sistema Como por ejemplo De módulos Donde Un equipo De 8 O 10 15 personas Responden Por un lote De producción De tal forma Que si no la cumplen Es un problema De todo un equipo Exacto Todos trabajamos Por sesiones Hay sesiones En la planta Cada sesión Se le pone una meta Y si el de más atrás Está trazado Los de adelante Van y le ayudan El de atrás Para que fluya La producción O sea Las sesiones Son un equipo Toda la fábrica De calzador Es un equipo En cada sesión Se agrupa Su equipo Para sacar La producción Ya sea Porque no vino Porque se incapacitó Todo el grupo Se apoya Para sacar La producción Ya O sea Que ha sido Excelente El método Que ustedes Y eso lo han ido Aprendiendo En la práctica No ha venido Aquí un gurú A decirles Tienen que trabajar De esta manera No señor Nunca Su papá Ha llamado Aquí un experto Que lo trajo De Estados Unidos O de Venezuela O de México Para que venga A enseñarles Cómo manejar Una fábrica De estas A manejar La fábrica En sí No Ha venido Mucha gente Del exterior Vienen Vienen A conocer Y a darnos Unos tips Ahora tenemos Un brasilero Nos viene A dar unos tips De organización Puede mirar Algunas cositas Y nos dicen O sea Dándonos Como capacitación Y mejorando Los procesos Ya Su hermano Johnny Me explicaba En el programa Que hicimos Con él Que su padre Se apoya En un staff Insisto Como de unos Cuatro o cinco Personas Que históricamente Han estado Con él Y que además Saben mucho Del negocio Del zapato La reacción Suya Con ellos Cómo ha sido Usted Les ha reconocido La autoridad Que tienen Dentro de la empresa Usted ha tenido Conflictos Con la autoridad Dentro de la empresa No Todo es bien Con ellos No tengo Ningún problema Todos Todos O sea La información Que dan Está en coherencia A lo que estamos Trabajando Tendría problema Cuando veo Algo negativo Que esté en contra De lo que Lo estemos haciendo Pero en realidad Hasta ahora No hemos tenido Ningún problema Ya Usted reconoce Que la empresa Para poder funcionar Además de la Participación De ustedes Como hijos Y sucesores Del padre Van a necesitar Siempre apoyarse En expertos En técnicos En otros Empresarios Del sector Que vengan A colaborarles Claro Claro Para poder avanzar Hay que Seguir conociendo Seguir capacitando Seguir gente Que nos ayuden Si Estefanía Usted vive Austeramente Modestamente La pregunta es Usted En que se gasta Su platica Si le puedo preguntar Usted Usted Se va De compras Se va De Resort Se va De vacaciones Pastuosas Mi papá Nos ha enseñado Que es mejor Trabajar Trabajar Y trabajar Si he salido Pero no Pero no La plata En si No la gastamos En los gastos De nosotros En los gastos Personales En la casa Con los hijos En los viajes No La familia No es de viajes No es de irresor No Es más De estar en familia Ir a la Bucalima Ir a una finca Compartir con mi papá Estar en Es más De eso Antes De gastar La plata Ya Y esa Aptitud Es coincidente En sus demás Hermanos Si Aunque mi hermano Charles Y yo Hemos salido Más que los otros Hermanos Y han salido Porque han sido Los más rebeldes O porque Han sido Los más atrevidos ¿Por qué razón? Se ha dado El momento Como cuando Estuve en Bogotá Tenía más tiempo Ahora Con 300 operarios No nos queda tiempo Si en Bogotá Nos quedaba más tiempo Para manejar Nuestro mismo horario Entonces Organizábamos Ocho días A tal lado Más que todo Fue ese añito De Bogotá De resto No Bueno Hemos hablado Con su padre Con Rómulo Y él A ustedes Que son sus hijos Ya se los ha hecho saber Yo cuando cumpla 65 años Quiero Pasar Como a la banca Ya no quiero estar Al frente Del día a día Eso va a tener Implicaciones Implicaciones Administrativas Implicaciones Operativas Implicaciones Comerciales Implicaciones Productivas Porque es que La presencia Del líder Fundacional Copa mucho Me imagino yo Llega Don Rómulo Aquí Y él Con solo mirar Ya sabe Cómo está la empresa Con toda seguridad Pero Están ustedes Preparados Para ese cambio Para esa transición Que se avecina Por voluntad Es presa De su padre Falta un poco Pero yo sé Que si podemos Lograrlo Con todos mis hermanos Unidos Con la misma gente Que se comprometa En su cargo Que sean Colaboradores Que Si lo podemos Hacer Si lo podemos Hacer O sea Usted está confiada En que no van a haber Crisis Que desestructuren La empresa ¿Cuál es la idea? Cuando hablé con mi papá Él me dijo Yo le dije Papá No es que usted Salga Y ya No le digamos nada Nosotros vamos a hacer Usted nos va a hacer Ese apoyo De las preguntas Que nosotros tengamos Para fortalecer Para no caer en crisis En todo eso Y él está de acuerdo Totalmente está de acuerdo Él no quiere estar Acá adentro Él ya quiere Es como descansar Que ya se lo merece Total Y nosotros Ir aprendiendo De todo lo que Él De lo que Él dejó Y las preguntitas Que tengamos Ya sea Producción De comercial Administrativo Dárselas Y como él Tiene tanta experiencia Pues nos va a nutrir Bueno Entonces ahora Hablemos de ese grupo Humano De hijos Hermanos Y sucesores Que son los que van a tomar Las riendas En ese grupo humano Usted ya tiene Si a usted le tocara Tomar la decisión De cómo van a Programar Esa transición Pondría Alguno de sus hermanos A ser el líder O repartiría El liderazgo En dos o tres vertientes ¿Cómo Cree usted Que se debe manejar Ese periodo Que se aproxima? Cada uno Se debe encargar De un departamento Cada uno Debe responder Y no dejaría Ninguno de líder Una persona externa De la familia Él debería De ser el líder Para sea neutro Todo Para que todo Sea neutro Porque como ve Somos de diferentes Familias Ya Todos van a pegar A la jalar Entonces Sería un externo El líder Y de resto Todos se encargarían A dar resultados A mostrar los resultados Y a trabajar en equipo ¿Y usted cree Que sus otros hermanos También coinciden En estar dispuestos A reconocerle Autoridad A ese externo Que viniera Sin ser Sucesor Sin ser hijo Sin ser sangre De Rómulo Y que usted Termine Como acatando Sus instrucciones Reportándole A esa persona Y aceptando Esa autoridad Yo no tendría Problema La verdad No hemos hablado De eso Con mis otros hermanos Entonces no sé Ellos que piensen Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Estás viendo Canal 2 El canal de nuestra gente Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Nosotros somos más de resultados Más trabajadores No debemos dar No debemos dar Cosas que no son Ni de pelear Trabajaríamos Trabajar Trabajar Que eso es lo que necesita La compañía Correcto Puede existir la posibilidad De considerar Que Y dejar de ser empresa Como otras empresas Colaterales Pero que ya sean De los hijos Me explico Calzado Rómulo Es la matriz Y entonces Lo digo porque Vi con La fábrica de suelas ¿Sí? Y Charlie mismo dijo Que él estaba manejando Como una Tienda Concepto ¿Sí? Entonces Que la fábrica De calzado Rómulo Sin Sin desmembrarse Para nada Manteniendo su unidad Ella genere La fábrica De suelas Que es de Uno de ustedes Las tiendas Concepto Que son Un negocio De otros La tienda De No sé De Soladores Se va alejando Los hermanos De la misma empresa Más bien Es cada uno Encárguese De lo que está Haciendo En la misma fábrica Que es la cabeza Se pueden hacer Se pueden hacer Porque lo tenemos GUSI Que es coquelería Servicios Cosas externas Para los clientes EFLECTO Que es las suelas Lo pueden hacer Pero siempre y cuando Estemos dentro De la fábrica Las cabezas Estemos dentro De la fábrica Que es La cabeza De todo Si se van saliendo De la cabeza Entonces Otra persona externa Empieza a meterse En la cabeza Y administrar mal Ya Porque como No es de él No le duele Entonces empieza A gastar A gastar A gastar Y esa no es la ética Correcto A propósito De eso que usted está diciendo Al final de cuentas Los negocios Terminan Comienzan y terminan En la caja O sea Si el negocio Está funcionando bien Hay caja Porque hay ventas Los ingresos Y los costos Son razonables Etcétera Si no están Funcionando bien O la plata Se desperdició O se malgastó O no alcanzó Para lo que se necesita Pregunto ¿Cómo ustedes O su papá Hoy día Logran Que a medida Que el empresa Ha ido creciendo De manera tan extraordinaria Tenga un adecuado Control De sus ingresos Y de sus egresos Sin que Él O ustedes Queden presos De estar Mirando Mirando todo el día A pesos Tienen un sistema Montado Con gente Que los apoya Para manejar La parte financiera De la empresa Si La misma familia Hay tíos En cada departamento Primos En cada departamento Que son los que cuidan Más o menos Lo de nosotros Ya Hay unos de mis hermanos Que son los que autorizan Cheques Que firman Algunos pagos Para ellos Estar enterados De lo que está pasando Pero si Tenemos una persona Que es el que nos cuida El que no gaste tanto Solamente el presupuesto Es esto Porque si te gastas esto Mira lo que influye aquí Si tenemos personas Que nos estén Alimentando diariamente De que no te puedes gastar Esto por esto Porque si no Estaríamos ya En la quiebra otra vez Correcto A propósito de eso A usted le tocó vivir La época En la que su padre Tuvo que acogerse A ley de insolvencia No No Trabajando no Usted era una niña Ajá Pero si le tocó vivirla Lo vivió solo como niña No era trabajadora Ajá ¿Hubo algún aprendizaje? ¿A usted le alcanzó A dejar alguna lección Ese periodo Tan complejo Que vio su papá Y que vio la empresa? No me tocó Así como le tocó A mi hermana Rosario A mi hermana Rosario Le tocó Ver a mi papá En total estrés A organizar A acoger aquí A acoger allá A nosotros no Nos tocó Porque estábamos muy pequeños Más en la casa Siempre nos llegaba la comida Nosotros estábamos jugando Todos lo veíamos Colores de rosa No nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Fue cuando ya empezó A cambiar Que nos cambiamos de casa Que el carro lo vendieron Eso fue lo único cambio Que nosotros vimos así Pero de nosotros ver Que él hizo tantas cosas De vender De organizar De hacer Para poder darle plata A la gente No lo vimos Para poder dar El pago A la gente Para que no Se vayan a ir Sin su quincena No, no lo vimos No lo vivió Bueno Hoy que ya usted Es una mujer Que ya es Una profesional En su empresa Porque usted Es la que dirige La producción Que ha estado Al lado de su padre Y de sus hermanos Defíneme a su padre Si a usted le pidieran Que defina a su padre Valórelo Que es lo que más resalta De él Que es lo que más Resiente Si es que tiene Algún tipo de Amargura O algo que considera Que le falta Ese ser humano Que es su padre Mi papá Es una persona ¿Cómo se dice? Una persona Que tiene Muchas virtudes Es un Ejemplo a seguir Te digo varias Porque no tengo La palabra Es un ejemplo A seguir Es una persona Muy humana Que se lo admiro Total Es muy humano Es muy Le sonríe A la vida Le gusta Enseñar Le gusta Dar oportunidades Es una persona Trabajadora Luchadora Es una persona Es una persona ¿Cómo se dice Esa palabra? Ya Admirado Admirado Todo 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 Lo que ha hecho Luchadora No sé ¿Cómo se dice La palabra? Se me fue Se me fue La palabra Bueno Pero ¿Y hay algo De lo que es tu padre Que te gustaría Que no Que no fuera O que no O que hubiera hecho Que no hizo? No En tu formación No Así como Él me formó Así estoy bien Fue muy duro Porque fui rebelde Fue muy duro Pero Pero no Lo que hizo Lo hizo muy bien No tengo Que decirle Nada ¿Usted considera Que su padre Ha sido sabio En la formación De sus hijos? Sí Y ha sido sabio En la conducción De la empresa? Sí ¿Entendía la sabiduría No como una cosa De estatus Sino de talento De sentido común De sentido con la vida? Sí Sí ¿Y sus hermanos Coinciden En la opinión suya Coinciden Con esa imagen Del padre? Sí Hasta ahora Sí Él es el gran conector De todos ustedes Sí Si a usted Tuviera la oportunidad Estefanía De ir a un grupo De emprendedores De jóvenes Como usted Que están comenzando Empresa O que son herederos De otros Rómulos En otras industrias ¿Usted qué les diría A ellos? Les diría Que Que hay que trabajar Hay que untarse Hay que Dar ejemplo La gente Trabaja Es con El ejemplo La gente Trabaja En humillándola Hablándole La gente Trabaja Con Con amor Dándole Mucho amor A la gente Hay que Trabajar Quiera o no Quiera Rico Pobre Hay que Trabajar Ese es tu mensaje Ese es mi mensaje Y usted Que vive en la Colombia El siglo XXI Una Colombia Que hoy está Intentando Acabar un conflicto Que Tal vez usted Por estar en la ciudad No lo vivió Directamente Pero muchos colombianos De su De su misma edad O mayores Si lo han vivido En el campo Usted ve Con esperanza Ve con optimismo El futuro De Colombia Que Que le dice Usted A los colombianos Vallecaucanos Y cadeños Que vean Este tipo De programas Yo siempre Soy positiva No me gusta Ver las cosas Negativas Hay que ser Positivos Vamos A hacer La paz Vamos A Tratar De dialogar Siempre Hay que ser Positivos Pase lo que pase Hay que ser Positivo En todo Cuando usted Se levanta Cuando usted Se acuesta Hay que ser Positivo Para que Todo le salga Bien Si usted Mentaliza Su mente En cosas Negativas Cosas negativas Le van a salir Si usted Mentaliza Su mente En cosas Positivas Cosas positivas Y va a surgir ¿Cuántos hijos Tiene usted Solamente una niña? ¿Usted Cree Que su niña Usted sueña Con que su hija También esté En este mundo Del zapato Y de la fábrica? Si Y usted Desde ya Tiene imaginado Algunos tips De educación Que le va a dar A su hija Para que ella Trabaje con ese Mismo amor Y ese compromiso Que tiene usted La primera La primero Que voy a hacer Lo estoy haciendo Ya La es traerla A la fábrica ¿Ya la trae? Ya la trae Desde el añito Que cumplió Ya viene a la fábrica Está los sábados Con la gente Mirando ¿Y tú la dejas suelta? Que se meta por ahí A las Y se sienta Con los trabajadores Se sienta Con los trabajadores Empieza a pegar Cueritos Le gustan los cueritos Entonces le pongo A pegar cueritos Le pongo a coger Los flas Que tenemos O sea La vamos untando De todo lo que Estamos haciendo nosotros ¿De los hermanos Cuantos ya tienen hijos? Tres Tres Y todos Están teniendo Sus hijos aquí ya Bueno Mi hermano Charles El hijo vive en Nueva York Ah si Él es distinto Viene en vacaciones Aquí mantiene Todo el tiempo Pero la niña de Rosario Si está aquí ya Rosario ya viene acá El niño También a veces Lo traen los sábados A veces Los sábados Es más donde uno Puede traer los niños Porque de tres semanas No Están estudiando Haciendo cosas en la casa Más son los sábados Que vienen ellos Ya ¿Qué le dice usted A las universidades A los centros de educación En formación empresarial Para que Cada vez se forme mejor A estos emprendedores A personas como usted Como sus hermanos Que o tienen un negocio Muy pequeño O uno mediano O uno tan grande Como este Pero en el que Al final de cuentas Dependen Del talento De esa persona Del talento Y fuera de eso Que debería ser Las universidades Deberían de ser Más prácticas Uno aprende No leyendo Y leyendo En el cuaderno Uno aprende Ya en la práctica Hay que Ser más prácticos De estar Yendo a la universidad Escuchando a una persona Que la persona Que la persona No tiene la empresa Como estábamos hablando La persona Viaja Se capacita Pero si no ha tenido Todos los problemas En las empresas De un trabajador Cómo tratarlo La seguridad social La salud Todo lo que viene Un operario Una planta Deberían ser Más prácticos Que estar Yendo a la universidad Bueno Como usted Se está preparando Para pasar A un nuevo rol Que es el rol comercial Que ya lo hizo Alguna vez ¿No? ¿Tiene alguna estrategia O algún Proyecto Definido Para comenzar Para Acrescentar el negocio? En estos momentos Me estoy capacitando Con los videos En comercial En las ventas Cómo llegar A los clientes Cómo llevar El zapato A vendérselo Para que sea Más rentable Para la gente Publicidad Mercadeo Es una capacitación Que uno viene Para cuando ya llegue Llegue con Todo bien preparado Para que sea organizado Eso es lo que Estoy tratando de hacer Ustedes actualmente Además de Colombia Venden sus zapatos Fuera del país ¿En qué países? En En ¿En Venezuela Están vendiendo? No, en Venezuela no En Costa Rica Sí Y en En Costa Rica Y en No, hasta ahora En Costa Rica Ecuador En Ecuador Costa Rica, Ecuador ¿Y en Estados Unidos? No Estados Unidos todavía no ¿En España tampoco? Tampoco ¿Y en tus proyectos ¿Estás pensando En internacionalizar El producto? Sí Por ahora necesito Extenderme Bastante En toda Colombia ¿Y en Colombia ¿Dónde son más fuertes? Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla Cali O sea Estamos En tratar de llenar Todo Que tenga Todo Nacionalmente Calzado Rómulo Para poder Ahí sí Empezar A exportar Su padre Ya que esto Esto es un mercado Con una capacidad De crecimiento Impresionante Querría esto decir Que hay mucha posibilidad Que nuevos emprendedores Quieran entrar a hacer zapatos Y vender zapatos Sí señor Y ustedes están dispuestos A ayudarles a sus nuevos emprendedores Sí ¿De qué manera? La idea es que tengan empuje Que conozcan nuestro producto La historia De nosotros Y empezar a llevarles los zapatos Publicidad Y empiezan Desde cero Todos tenemos la oportunidad De empezar Bueno Amables televidentes Hemos escuchado A Estefanía Marín Ella es Hasta hoy La directora de producción De la fábrica De calzado Rómulo Y a partir del próximo año Va a comenzar A ser la directora comercial Y ya escuchamos Que su primera estrategia Es copar El mercado nacional Ya están posicionados En muchas ciudades Pero quiere extender La capacidad De penetración Del producto De calzado Rómulo En muchas ciudades del país Y después Pensar en el mercado externo Hoy están en Costa Rica Y en Ecuador Pero seguramente Van a querer llegar A otros países Del continente Y dijo una cosa final Estamos dispuestos A ser impulsores De emprendedores De la industria Del calzado Bien como fabricantes Bien como comercializadores Como diseñadores Etcétera La idea es Que se tenga ganas Es un mercado inmenso 120 millones De pares De zapatos Por año Son un océano De producción Y de comercialización Y calzado Rómulo Es una de las cuatro O cinco empresas Más grandes del país En fabricación De zapatos Así que Animémonos Quienes tengan ideas Quienes tengan sueños Quienes tengan un pequeño Plante de capital Quienes quieran Que tengan ganas De aprender Y de jugarse la vida Por hacer De El mundo empresarial Su proyecto Personal y familiar Aquí hay una empresa Que tiende la mano Ellos no lo hacen Como Apóstoles Salvadores Lo hacen como Empresarios A emular Y ese es el propósito De Don Rómulo Marín Empresarios A emular Porque estamos convencidos Y él está convencido Y sus hijos Que un país Con emprendedores Es un país Lleno de trabajadores Porque los emprendedores Antes que empresarios Son O somos Trabajadores En buena hora Esta iniciativa De Calzando Ideas Con Rómulo Nos vemos En una próxima oportunidad Gracias Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Quédate aquí En el canal de los trajes